El Hotel Rural Restaurante Mao es una casa de campo del siglo XIX reestructurada, situada a las afueras de Villaverde, al norte de Fuerteventura. Ofrece piscina exterior, biblioteca, extensos jardines, con establos y habitaciones con televisión por cable. Todas las habitaciones del Mao presentan paredes de piedra y vigas de madera. También incluyen mobiliario de madera oscura y baño privado con secador de pelo. El restaurante del Mao sirve comida canaria tradicional. También hay un bar que sirve aperitivos y bebidas. El personal del mostrador de turismo del hotel puede ofrecerle información de Fuerteventura. También se pueden alquilar bicicletas en recepción. Hay una zona con internet de uso gratuito. Las playas de Corralejo están a 13 kilómetros del Mao. El aeropuerto de Fuerteventura se encuentra a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.